Y entrevisto a seguramente quien fue el jugador del partido, Matías Rotondi, pues era necesario esta victoria, que se hizo realmente, porque cambió tanto del enfrentamiento contra Chuapa. Bueno, sí, la verdad que en el arranque del comienzo, en el arranque del torneo dijimos que los partidos locales los teníamos que ganar, los dos que jugamos locales ganamos. La verdad que de visitante también es lo mismo, salimos a ganar y nos encontramos una cancha muy difícil, no es excusa, pero se hacía difícil jugar al fútbol y la verdad que Chuapa conoce bien su campo y también tiene buenos jugadores, entonces nos vinimos tristes por esa derrota, pero bueno, como decía, los partidos acá de locales los tenemos que ganar y gracias a Dios hoy se dio. Estaba en una muy buena posición para recibir los valores también y concretar estos dos goles. Sí, gracias a Dios. La segunda, bueno, me queda ahí, la primera muy al límite, jugando ahí con los defensores. Hay muchas veces que uno está ahí y por ahí no le llega la pelota, hoy me tocó hacer dos goles, así que feliz. Bueno, ahora pensar ya de pronto en el siguiente partido. Seguro, hay que prepararnos, descansar y bueno, el próximo partido también, hacerlo como lo hicimos hoy y poder ganar. Se lo agradezco, Jackson. Gracias a ustedes. Muy bien, aquí están las palabras de Matías Rotondi, el futbolista del conjunto de Municipal.